A la Comisión de Calles, Saludados, Públicos y Segurterios, voy a dar lectura al orden del día de esta reunión número 6. Otra vez en calle, Saludados, Públicos y Segurterios, voy a empezar por el orden del día. Número 1, lista de asistencia y declaración del quórum. 2, análisis y dictaminación de la iniciativa que turno a la Comisión de Dirigencia de Calles, Saludados, Públicos y Segurterios, de la antecesión pública ordinaria del Ayuntamiento número 24, celebrada el día 4 de junio de 2018, la propuesta hecha por el arquitecto José Luis Covarrubias García, director del Reglamento Territorial, para ver la posibilidad de que se realice la asignación oficial de los nombres de dos plazas públicas, la plaza José Clemente Orozco y la plaza general Jordiano Guzmán Calo. Asuntos varios, 3 y 4, causura. Hay algunos que el asunto va y quisiera comentar. Bueno, entonces, voy a solicitarlo por aprobar el orden del día a favor de manifestarlo, pero lo vamos a dar. Bueno, voy a dar lectura a la lista de asistencia. Y, a ver, Ingeniera Margarita Vizcaíno, servidora presente, Genaro Solano Villeguazo, José Fina Martínez Amiro, y estar como invitado el doctor Carlos Débora Pimentel, en representación de la Universidad José Luis Covarrubias. Bueno, vamos a iniciar el análisis y intervención de la iniciativa que toma la comisión de ICE de calle, se ha juntado con los fronteras de la Comisión Pública Ordinaria de Ayuntamiento Número 24. Pues, ya, la sesión pública ordinaria del Ayuntamiento Número 24 se celebró el día 4 de junio del 2018 del punto número 5, en la orden del día, se aprobó la iniciativa de la Comisión Pública Ordinaria de Ayuntamiento Número 24, en la Comisión Pública Ordinaria de Ayuntamiento Número 24, en la Comisión Pública Ordinaria de Ayuntamiento Número 24, la idea es empezar a que sean oficiales, por eso vamos a ir asignando los nombres oficiales, para que las que no tengan, también asignarle plazas y partes públicos, nombre oficial. Estas dos plazas tienen un gusto de las personas, de las personalidades, por eso son conocidas con ese nombre, entonces lo vamos a hacer oficiales, esa es la idea. Entonces, pues, ya es nada más eso. Se aprueba a hacer los modos oficiales y voy a pasar a leer los resolutivos del dictamen para que se estén de acuerdo que ya se aprueba. Primero, se aprueba a asignar el nombre de manera oficial a las siguientes plazas públicas. Plaza José Clemente de Rosco Flores, ubicada en el norte de la ciudad, en la intersección de las calles de Duto del Toro y Fisco de Alconor. Plaza General Boliviano Guzmán Cano, ubicada en el centro de la ciudad, en la intersección de las calles Primero de Mayo, General José Silvio Núñez y General Miguel Contreras Medellín. Segundo, notifíquese en las siguientes dependencias municipales, direcciones de la norma de peligro real y en la unidad de declaración para los efectos administrativos aquí en el lugar. ¿Asuntos varios no hubo? ¿Asuntos varios no hubo? ¿Asuntos varios no hubo? ¿Asuntos varios no hubo? La clausura, pues, cierra las 12 con 14 minutos, damos la clausura de la expresión. Esta es la rueda de calle. Gracias.